Aplicación y retirada de Shellac Después de haber realizado una manicura, prepararemos la placa de la uña con Scrub Fresh. Empieza tu servicio de Shellac aplicando la capa base. La capa base Wear Extender tiene una duración de hasta 3 semanas, mientras que la capa original tiene una duración de más de 2 semanas. Para aplicar la capa base, usa el método de los 5 pasos. Y cura durante 10 segundos en el botón 1 de la lámpara de CND. Un mundo lleno de color te espera. Aplica dos capas finas de color seleccionado utilizando el método de los 5 pasos. Cura cada capa de color durante un minuto en el botón 2S. Personaliza aún más tu servicio con el Top Coat de CND. Escoge el Top Coat según la protección y el retirado deseado. Todos los Top Coat requieren de un curado de un minuto en el botón 3. Para añadir un acabado diferente, puedes escoger entre el Top Coat Mate, Perlado o Glitter. Cura durante un minuto en el botón 3. Limpia la capa de inhibición con el alcohol HIPA de CND. Es el momento de retirar Shellac. Empaparemos las envolturas con OfflyFast presionando bien alrededor del dedo. Masajeamos y retiramos la envoltura. Observa cómo el producto salta solo. En este caso, para el Top Express 5, hemos esperado 5 minutos. Para el Top Original y los Tops de efectos, esperaremos 8 minutos para su retirado. Y si escoges el Top DuraForce para una máxima protección, el retirado será de 15 minutos. Limpiamos cualquier producto residual de la placa de la uña con OfflyFast y aplicaremos SolarOil. Y ahora, ya estamos listas para una nueva aplicación. ¡Disfruta! ¡Disfruta! ¡Disfruta!